Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Tomb Raider Revelations 2 de Golden Mask un nivel de autor creado por Rolly, estamos al inicio del segundo nivel de este nivel de autor llamado The Tomb of Golden Mask, segundo nivel de 5, primer nivel que solo ha durado 10 minutos y este y el tercero creo que también son sumamente cortos, así que vamos a ver ¡Suscríbete! No me acuerdo como se llamaba el nivel en el Tomb Raider Revelations 2 de la oscuridad Era un nivel bastante bueno ese Hombre, jugablemente ya sabemos que el Tomb Raider Revelations 2 de la oscuridad es un desastre pero artísticamente es que es una pasada A mi me encanta el diseño artístico, el Tomb Raider Revelations 2 de la oscuridad siempre lo he dicho y siempre lo diré Pero bueno, no se pulió lo suficiente y pasó lo que pasó En principio en este nivel de autor habrán 5 vídeos, uno por nivel Si durara un poco más Se podría pensar la posibilidad de hacerlo en directo pero claro, no dura lo suficiente O eso creo No sé, los dos últimos niveles capaz que son de una hora cada uno por lo menos Que son los niveles largos, de verdad Y me parece que el Tomb Raider Revelations 3 tampoco da para directo, aunque parecía que sí Creo que dura poco más de dos horas en total Así que sigo con la idea de que el siguiente que haremos en directo es el Bellón de Esquión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? ¿Por eso qué pasó? Voy a tener que mirar Oh no, es que no hay vídeo guía en este nivel de autor, creo Bueno, creo que sí la hay, pero es una vídeo guía muy liante Porque es de esas que se dividen en 4.000 millones de trozos Y me lían esa clase de vídeo guías, la verdad Más que ayudarme me lían Son vídeo guías de esas que están partidas a 10 minutos Dure lo que dure el nivel Y cada uno puede hacer las vídeo guías como quiera Pero es que no es La forma en la que... No es la forma en la que mejor me oriento precisamente, no Voy a tener que mirar la guía de texto, si acaso Porque no tengo ni puta idea de qué ha pasado Aquí, como que hay ausencia de cámaras Eso es innegable Voy a mirar la guía, aunque sea la de texto A ver qué me dice Que se supone que tengo que ir al piso de abajo Pero no sé para qué Ah, vale, se ha abierto aquí a puerta de abajo Vale, 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 ya lo vi Ay, si hubiera prestado un poco más atención Me habría dado cuenta sin mirar la guía, pero bueno Y esto abre una puerta arriba, se supone Que tampoco... Tampoco se muestra Y como subo Porque con mi cara bonita no va a ser ¿Qué cojones? Ah, hay que pisar esto para elevar la jaula Y poder volver arriba, vale ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Bueno, sí Voy a subir de nuevo Parece que ha pasado algo arriba Pero no sé el qué Hay que dar algunas vueltecitas Parece Pero bueno, nada serio Creo que este también es un nivel sumamente corto Por mucho que haya que hacer tanto backtracking Ah, se elevó una jaula ahí Ok Faltan cámaras, tío Mostrando lo que pasa Ay, qué pena No, qué pena Porque el nivel No sé De momento este nivel de autor en general Está bastante bien Falla en alguna cosa Pero bueno No mucho Esto quizás abra la trampilla Para poder ir al agua Y no sé qué son esos fuegos fatuos En fin Ay, qué bien Al salirle la sangre De esa forma a los murciélagos Es bastante sencillo Saber cuándo se les está dando Y cuándo no Mola, tío Se debería de haber abierto la trampilla De ahí en medio, ¿verdad? Creo que se ha ocurrido eso, sí A ver Yo me puedo tirar ahí ahora O te voy a dar toda la vuelta Si lo hago más por la derecha Creo que puedo conseguirlo Bien No hay que hacer todo el backtracking Hacia abajo otra vez Perfecto Uy, uy, uy Pasa Ah, vale Ay, por fin Ah, vale Para allá Sí, la guía del segundo nivel Es súper corta también No creo que quede mucho Para acabar el segundo nivel ya Ah, vale Para allá TNT Water Vale Hostia, vámonos Por si acaso Yo no sé Si me iba a estallar Una bomba O algo detrás mía Ah, vale Volvemos aquí Y esto está Hecho pedazos Creo que esto es igual Que en el juego original Entonces Vale Vale Pues es por aquí Llegaré Llegaré Sí Perfecto Esto se puede empujar Creo Sí Bueno No hacia aquí atrás A ver desde aquí Ahora Qué raro No es nada Ah, mira Si lo empujamos aquí en medio Vamos a ver No No Es Ah Hola Pues nada, ahí se queda Y de hecho se acaba el nivel ahí Se acabó el segundo nivel Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores, espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos en el tercer nivel Una especie de cañón tipo nevada Del Tomb Raider 3, bien, bien Esta clase de niveles molan bastante Por lo general Adiós